Esa es la vida, desde que te fuiste ya casi no duermo, ya casi no vivo Seré más que simplemente a mi voz Y la envidia me corroe cuando otro te acaricia Te quiero solo pa' mí, pero eso es avaricia Y el aire me envenena cuando otro te mira Si digo que no te extraño, no son más que mentiras Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Me da pereza la vida, desde que te fuiste ya casi no duermo, ya casi no vivo La lujuria me arrebata, me acalora al recordarte Tenorita conmigo Y la envidia me corroe cuando otro te acaricia Te quiero solo pa' mí, pero eso es avaricia Y el aire me envenena cuando otro te mira Si digo que no es mentira Siete son los pecados que yo cometí contigo